En efecto, pero como tal no fue un operativo, fue una vigilancia, la presencia de la Corporación de los Elementos de Seguridad atendió a resguardar el orden y la seguridad de todos los que se encontraban presentes, incluyendo a los manifestantes. Y si quiero hacer puntual referencia, la Secretaría de Gobernación atendió las peticiones para poder ser canalizadas a las instancias y hubo una coordinación precisamente para privilegiar sus derechos humanos. Entonces, sí es importante también destacar que hubo presencia de personal, de visitadores de derechos humanos y bueno, jamás hubo un acto de violencia en contra de ellos.